¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a montar las piezas que me quedan del Iron Man Me quedan por montar... No sé, espera, me está matando la música Ahora sí, me queda por montar un pie Me queda por montar una mano, no sé, movidas Voy a empezar por el pie, que es lo más soso de montar Voy respondiendo, ¿qué hago? ¿Empiezo construyendo o empiezo respondiendo? Creo que voy a empezar respondiendo A ver qué me habéis mandado Vamos con esta Hype por Disney Plus, pregunta Matizo Además del rumor de Thunderbolts Sí, esta semana salió el rumor de... ¿Cuánto puedo tardar en montarla? Preguntan por ahí ¿Puedo tardar en montarla? Mira, el casco de Iron Man, esto de aquí Tardé en montarlo 20 minutos, más o menos ¿Por dónde abrir esta mierda? Me he quedado como estaba, o sea Ya está, el destornillador este te viene con el casco del Iron Man O sea, cuando te pisas el casco del Iron Man Te trae este destornillador de regalo A juego con Iron Man Está muy chulo Y vale para el casco de Iron Man Más de 60 centímetros Mira, para que tú puedas ver Cuánto mide el casco de Iron Man ¿Vale? Una regla aquí Vamos a ser más fácil Para acá, regla Casco de Iron Man ¿Vale? Este es el tamaño Hazte una idea de lo que va a tener el cuerpo ¿Vale? La Va a ser tocha Es una armadura tocha Es más grande que las figuras de Hot Toys O sea, cuando lo acabas de construir Es una estatua bastante grande Ten en cuenta que Si este A ver, mira, te echo Para que tengas una idea Este es un fungo ¿Vale? El tamaño de la cabeza Para que tengas una idea del tamaño que va a tener la figura ¿Vale? Más o menos Ahora sí Ahora lo puedo sacar Lo que armar ahora Es lo que sería la segunda entrega Que es un pie O sea Es como ¿Qué vas a armar de Iron Man? Pues un pie La parte más osa de todo Iron Man Pero ¿Qué tiene guay esta entrega? Que trae esto Esto me flipa La primera entrega Lo que es el casco de Iron Man Que os fijáis Es iluminado Y va con todo un sistema eléctrico por dentro y tal Y la Y la propia El propio fascículo se te trae Una pila Aquí Para que lo puedas montar O sea Lo cual está guay El fascículo este Lo que te trae es lo mismo que todo Te trae un resumen de lo que es La historia de Iron Man Es como que Es como que al final Cuando tengas todos los fascículos Lo que vas a tener es una enorme enciclopedia de Iron Man O sea La enciclopedia más grande que va a existir de Iron Man Toda la parte igual que tiene Es esto de aquí Trae unas hermosas instrucciones Porque gente como vos Soy muy capre Tengo una costumbre A la hora de montar cosas como Legos Que es que no hago ni puto caso en las instrucciones Y luego no meter una mierda Luego cuando lo intento armar Paso estrepitosamente en todo Voy a recuperar esta pregunta Decirme Tenéis que ir por Disney Plus Ayer se anunció de manera oficial Que Disney Plus sale en marzo Vale El 31 de marzo va a salir en España De hecho sale en España En Italia En Inglaterra A tomar por el culo de países Lo malo es que hasta aquel entonces Pues nos tendremos que joder Y todas las series que salen de salida Pues habrá No sé Cuando salga por ejemplo The Mandalorian O alguna que otra serie de Marvel Que aparezca de salida con Disney Plus Pues nos tendremos que joder Y esperar hasta marzo Mientras nos comemos un montón de spoilers Por todo internet adelante Pero la verdad Si que tengo bastante hype No tengo bastante Tanto hype Por Disney Plus En sí Los programas Como por la plataforma Creo que es una plataforma Que va a venir muy guay Martín ¿Cómo ves el servicio de Disney Con Mandalorian Y todo lo que es de Star Wars? Bien Lo veo guay Y lo veo como chulo Incluso O sea veo Veo como necesario O sea creo que Disney Plus Le va a aportar mucho más A Star Wars De lo que la gente cree Porque es una plataforma Donde les va a permitir Sacar un contenido Súper personalizado Para todo tipo de público O sea da igual Lo que a ti te salga De la puerta de ver De Star Wars Porque van a ser Un producto adoptado a ti Da igual si te gustaba más La primera trilogía La segunda o la tercera Que vas a tener Un producto adoptado a eso Como pasa con Netflix Netflix al final Te tiene mil series Y mil películas Que todas se ajustan Más o menos A cada uno de la audiencia O sea Cada uno tiene una serie En Netflix Que le gusta Pues eso va a pasar lo mismo Pero con Star Wars Marvel y demás Bueno vamos a ver Que tengo que hacer Lo primero Introduce Las articulaciones 2M En la pieza principal De la bota Articulaciones 2M ¿Dónde está? Hostia tiene articulaciones Oh mira Claro porque luego Todo esto Cuando tú tienes Montada La armadura de diálogo Completo La puedes poner En la postura Que a ti se te dé la gana Si se te pasa una entrega ¿Qué haces? ¿Te quedas con el muñeco cojo? Buena duda a plantear No, no se te van a pasar entregas Porque ten en cuenta Que esto En su gran mayoría Funciona por suscripción O sea Tú te suscribes Y te lo mandan a tu casa Es difícil O sea ¿Qué tiene que pasar Para que tú te pierdas uno Si te lo van a mandar a tu casa Todos los meses? Que tu casa se prenda fuego Que te mueras Que al cartero le peguen un tiro Antes de llegar a tu portal ¿Sabes? No Es difícil Que si te lo van a estar persiguiendo Y te van a estar llenando a tu casa Y te lo van a estar dando Que te falte una Es complicado Céntrate Martín Por el amor de Dios Además No tenéis que comprar nada más Que los propios fascículos en sí Porque Ya vienen todos O sea Los circuitos para las luces O sea Te viene Todo Lo que necesitas No hay que comprar nada más Yo ya te digo Por venir Viene hasta el destornillador ¿Dónde? ¿Dónde se podrá ver La serie de Mandalorian El día de su estreno? Pues Te digo ¿Dónde no? En España A ver No es que no se vaya a poder ver Pero va a haber que Esperar Para ver Lo que decía antes Ah bueno Hay una manera de que la veáis Hay una manera de que veáis Desde salida Disney Plus Pero no sé si es legal No sé cuán fácil es Que es que básicamente Os descarguéis una aplicación En el móvil O al ordenador De VPN Que lo que hace es cambiar La IP Que lo que hace es cambiar la IP Del ordenador Y hacerle creer al servidor De que bueno Que estáis en otro país En vez de decirle Mira estoy en España Le dice estoy en Estados Unidos Y entonces te va a mostrar El Disney Plus En Estados Unidos Sé que hay mucha gente Que lo hizo Cuando salieron las versiones De pruebas de Disney Plus En Noruega Y que les funcionó Y que lo pudieron probar Yo no lo conseguí Yo lo intenté Y no lo conseguí Podéis probarlo vosotros A lo mejor tenéis Disney Plus A lo mejor podéis ver Disney Plus Antes de que salga Si no lo he dicho Tampoco sé si es legal O sea no sé Hasta qué punto Eso se puede hacer O violar las normas De la propia comunidad Pero bueno Podéis Podéis consultarlo O intentar hacerlo De hecho Yo os digo En Noruega Hay una versión de prueba abierta Que el lunes Día 12 Ya va a ser la versión completa Creo Y podéis intentar Entrar a esa página Registraros Con una de esas aplicaciones Y ver qué pasa Yo no lo conseguí También te digo Yo soy muy mal Así que ya sabes ¿Es legal? ¿Lo hay gratis en Holanda? Si en Holanda A ver No es que lo haya gratis En Holanda En Holanda lo que hay Es una versión de prueba De Disney Plus Que tú entras Y lo que puedes hacer Es ver El primer episodio De cada una de las series Que van a tener Disney Plus Que es un formato Que va a empezar a ser También Netflix Lo que va a hacer Netflix Ahora A partir de Dentro No sé No diré una fecha exacta Lo van a hacer de a poco En varios países Que es que En vez de darte el primer mes gratis Lo que te van a dar Son los primeros capítulos De todas las series gratis Entonces tú puedes entrar a Netflix Ver todo lo que quieras Y el primer capítulo Siempre te va a hacer gratis ¿No? Que es lo que quieran poner ahora en Netflix Y Disney Plus Por lo visto La versión beta que hace Pues es eso Es coger Y te ponen los primeros capítulos Y se toma por el culo Donde digo Ahí dice Soy phone Que sí que es legal Mi pregunta más Si es legal o no Es por el tema de La violación de normativa De la propia plataforma O sea Disney Plus Y se entera Que estás haciendo eso Te puede vetar Te puede mandar a tomar por el culo Puede restringir Que luego te puedas hacer otra cuenta Ahí es donde Donde tengo dudas Hay algo maravilloso En este Destornizador Y es que está Inmantado O sea Los tornizos Se pegan automáticamente Y eso es hermoso Porque yo Soy muy patoso De hecho Es el destornizador Que voy a empezar a usar Habitualmente en mi vida MacGyver en acción Ojalá ser MacGyver Chaval Ojalá Bueno Esto ya Vale Le acabo de poner Esta partida Y esto ya como que Ya tiene un tobillo ¿No? Como que va Bien ¿Qué más tengo que hacer Señor manual? Iron Man Dígamelo Tengo que ir con El circuito este ¿Qué hago con este circuito? A este circuito Lo que hace es darle la luz En el pie En la parte de abajo Para que cuando tú lo puedas Posar acá Como que está sacando De los pies ¿No? ¿Fuego? No sé ¿Qué usa Iron Man? Tengo una teoría Y es que la armadura de Iron Man Es magia Además En las películas Me hace mucha gracia Que cuanto más real Es la barba De Robert Downey Jr Más irreal es la armadura O sea En la primera armadura De la primera de Iron Man En 2008 Tú te crees que esa armadura Puede existir ¿No? Te crees que alguien Puede fabricar eso Pero la barba Que se va Robert Downey Jr Es muy real Ahora bien Si te vas a Endgame La puta armadura Esa es magia O sea Nadie puede construir eso Eso es absurdo completamente Pero la barba De Robert Downey Jr Tiene un muy buen acabado Está muy bien O sea que Mi teoría es Cuanto más real es La barba de Robert Downey Jr Más hecha con magia Está ¿Por qué estoy contando esto? No lo sé Segurísimo Magia fijo Claro chavales Bueno Sin nanotecnología Y todo lo que quieras Pero venga No me jodas Ah Esto es un interruptor Vale Y esto va Acá ¿Sí? 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 No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Qué suerte de que Esto tenga instrucciones Y esté hecho a prueba Digíotas Vale Ahora sí ¿Estarías en el evento Albacete? En el evento A ver Tengo Quiero estar en el evento Albacete Realmente tengo muchas ganas De ir Gary también tiene ganas De ir Pero tenemos un problema Y es que Nos han salido una serie De gastos imprevistos Que de hecho Ya hemos hablado un montón Con la gente de Albacete De que queríamos ir De que queríamos estar allí Nos ofrecieron stand de vuelta Como el año pasado Y son gente encantadora Pero tenemos el problema De que se nos rompió La cámara de vídeo Y esta semana Petó Y no sabemos Si la garantía No lo va a cubrir O qué va a pasar con eso Y para que Si nosotros nos quedamos Sin cámara de vídeo Es una movida Porque Para nosotros La cámara de vídeo Es como para un ¿Cómo se llama? Para un carpintero O un martillo O sea Es nuestra herramienta de trabajo Es con lo que hacemos Un montón de cosas Entonces claro Si tenemos que gastar en esto Como vamos Superjustos de pasta Siempre No nos podemos permitir El viaje hasta Albacete Para hacer esta movida Entonces Tenemos un dilema Si lo conseguimos solucionar En los próximos días Nos lo planteamos Pero lo estoy viendo complicado Porque ya estábamos Jodidos de pasta antes Imagínate ahora Lo he puesto Bien Siguiente paso Esto ya está puesto Vamos con la suela Esto tiene pinta De que es la parte Donde va a entrar La iluminación O donde va a entrar el LED Acabo de tirar Todos los tornillos En el escritorio Junto con los de otra bolsa Los he mezclado O sea El talla Se ha molestado Hacer unas bolsas Separadas completamente Con ¿Eh? El código Aún sigue disponible ¿Cuál de todos los códigos? Si sigue disponible Decirme ahí Bueno Da igual Si os preguntáis Por el de Iron Man O por el de Street Fighter Si están ambos disponibles Todavía El de Street Fighter Caduca El 21 de enero Si no me equivoco Y el 23 de enero Caduca El de El de Iron Man Si 23 de enero El de Iron Man Y aquí le tengo que meter El LED ¿No? Aquí va el LED Si Uy Si LED puesto Hostia Esto va tomando forma de pie Uy Como me motivo Vale Esto aquí así cerrado El LED puesto Y aquí que tornillo va 2 AM también Que lo agarras con el imán Lo tiras por aquí Está escuchando No sé que Te voy a decir Completamente sincero No sé que estoy escuchando Verás Hay una cosa Tú cuando pones un podcast En Spotify Spotify te da la opción De que puedas Ver Ver que música Escucha La gente que escucha El podcast Vale Entonces te dice Oye mira La gente que está Escuchando tu podcast Escucha esta música En Spotify Y dije Pues a saber que escucha Entonces Le di a lo que escucha La gente Le puse Iniciar radio Y Y salió lo que salió No tengo ni puta idea No entiendo mucho De música tampoco Es más El podcast Que vamos a grabar El lunes Hablaremos de música Pero vamos a traer Invitados Para que nos hablen Porque nosotros No hay puta idea Ah coño Que estoy intentando Otornizar Y esto va a presión Soy Buah Que cagadón Me pasa por no leer No te digo Que siempre leo con la misma Joder Mira Es que Ahora ni se sale Yo estoy intentando Otornizar Y esto había que presionar Porque Bueno Si por No Fixo no Cinta americana A kilos Por favor Vamos a ver Claro Y ahora si se quedan los tornillos Que boludo soy Por favor En fin Lo dicho Menos mal que Altaya Hace esto A prueba de gilipollas De donde soy De Coruña Vivo en Coruña En Galicia Galicia El noroeste de España Por si no soy de España Menos mal Que no es una bomba Hostia pavo Si me llaman a media artificiero En la policía Voy muy jodido Una pregunta No han pensado En hacer videos De videojuegos Como Unas primeras impresiones De títulos Que vayan Comprando Quedaría muy chulo Solo es una pregunta Si que lo hemos pensado Lo hemos pensado muchas veces Pero para eso Nos faltan dos cosas La primera es dinero Para comprar videojuegos Que llámame loco Pero creo que es Muy básico Segundo Me da mucho reparo Porque no entiendo Tanto de videojuegos No sé mucho de videojuegos Gary si que sabe Pero el problema que tiene Gary Es que no tiene tiempo Porque Gary A mayor También su trabajo De oficina Entonces Nos da mucho reparo Porque para hacerlo Y no poder hacerlo bien Y no estar a la altura Pues mejor no hacerlo O sea mejor no lo hagas Y no te metas En esa movida Bueno ya voy avisando Que hay una parte Que no la he puesto Que me ha quedado fuera Que no me he dado cuenta Porque me la salté Y no se la puse Vale Que fue lo que no puse Esto de aquí Esto de aquí Es importante que lo pongáis Como yo Porque es lo que va a hacer Que se difumine la luz En la parte de abajo O sea Esta parte de plástico Lo que hacen es Ver este efecto Vale De luz blanca En el mío Pues eso no va a pasar A ver ¿Qué mandan por aquí? Una solicitud De vídeo en directo ¿Quién eres? Venga ¿Por qué no? Un día es un día No sé quién eres Pero tú con ese asiento De Monte Alto No eres Tocayo No De Monte Alto No soy Soy de Los Castros Del barrio de Los Castros Es cierto De Monte Alto No soy ¿Qué más preguntas Hay por aquí? Bien ¿Podrías hablar De juguetes sexuales De la cultura pop De los 60 Así para más adelante? Digo Hay una movida Que conste que Es la broma típica ¿No? Ah, tú hablas de juguetes No, pues habla de juguetes Fornográficos Habla de juguetes sexuales ¿Por qué no habla Del succionador de clitoris? Es la mítica mierda Que soltáis siempre O sea, siempre Todo el mundo Siempre me viene Con esas cosas ¿Cuál es el tema? De que no vamos a hablar de eso Porque no es el tema Que solemos tratar aquí Y además porque tiene Otro tema Y es que a Instagram No le gusta que se hablen De esos temas A Instagram capa mucho Las cosas de las que hablamos A Instagram Rápidamente Si no le gusta algo Te metes a Dovan Que es que te esconde De las publicaciones Del resto de la gente Y tú no lo ves Muchas veces No ves Los stories Que estamos subiendo Y demás Por ese hecho De que a Instagram A lo mejor pusimos algo Que no le gustó Y lo censuró Pasó una vez Hace poquito Que compartí el tema En el pasado Es un sitio raro Hablando de que La cocaína Era una cosa aceptada En los años 60 En Estados Unidos Y se vendían complementos Para cocaenómanos Como algo normal Y a partir de esas stories Bajamos a No sé Las visualizaciones Creo que bajaron al 20% Porque ella no lo enseñaba A Instagram Durante unos días Y estas cosas Pasan muy a menudo Entonces Hablar de juguetes sexuales Hombre No te digo que no es un tema Interesante para tratar Y de juguetes Que se han sexualizado Hay uno por ejemplo Que ya hemos mucho tiempo Queriendo tratar Que es La escoba de Quidditch De Harry Potter Que salió a la venta En los 2000 A comienzos de los 2000 Pensado para niños De ah Súbete y juega Y era una reproducción Eso de De la Nimbus 2000 De Harry Potter Pero tenía el problema De que vibraba Y estaba pensado Para preadolescentes Y claro Los preadolescentes Están un poco Ya salidos Muchas veces Entonces A los adolescentes Les gustaba mucho La escoba de Harry Potter Pero porque Daba Agustir Rilín En la entrepierna Y hubo que censurarlo Me parece una historia Muy interesante Algo que podría haber contado En la cuenta Hace mucho tiempo Pero no lo hago Porque a Instagram No le agrada Que hablemos de esas cosas No es algo que Instagram Acepte fácilmente Ya digo Tú no haces estas cosas Y te metes un sado Van del carajo Y no ve tus historias Nadie En a lo mejor dos semanas Aquí Y los juguetes apestosos Más apestosos Estarían genial Había una movida maravillosa En los 90 Que eran juguetes Que daban mucho O sea Era hacer juguetes Con olores Olores asquerosos Yo tuve de esos Y recuerdo que me gustaban mucho Vale La he vuelto a liar Le he ajustado Me hace un tornillo Y no puedo meter ahora La otra pie Vamos a ver Acabo de hacer la suscripción De Ayrman Sorry Voy tarde ¿Qué estás haciendo? Estoy montando Un pie de Ayrman O sea Así de sosos esto Estoy montando Un pie de Ayrman Hecho Yo acabo de volver Del cine De ver la nueva peli Detective Conan ¿Qué tal la nueva peli Detective Conan? Uy Señora Flor y Velo Hola mamá Está mi madre ahí conectada Vale Acabo de tirar un tornillo De suelo Espero que no sea importante Una pregunta ¿Por casualidad Tienen los juguetes De la pandilla basura O basura tal De más difícil Segundo No tío No los tengo Me jodo un montón Más de pequeño Tuve basurillas Bueno Nada más que yo le llamaba Basurillas Que era el nombre Que tenía así en Argentina ¿No? Pero No los tengo Me jodo un montón Porque me gustan un montón Esos juguetes ¿Sabéis que tengo Muchas ganas de coleccionar Y que no debería tener Tantas ganas de coleccionar? Me hace mucha gracia Esa tendencia actual Que hay de sacar Juguetes de cacas O sea Está de moda Entre los niños Hacer juguetes de caca Y como mi cerebro Debe tener ocho años Me hace mucha gracia Y tengo ganas De tener juguetes de caca ¿Cuánto te queda por montar? Pues no mucho Acabo de colocar esto O sea Y listo De hecho esto Tengo que meter aquí Los tornillos No, la verdad Se monta bastante rápido O sea Yo estoy aquí Porque estoy de chachara Con vosotros Y con la presión De ¡Ay! Me están viendo Pero esto Se monta bastante rápido Sí, sí que son difíciles De conseguir A día de hoy Y de hecho había Unos basurillas Concretos Que cambiaban Cuando los metías Con el agua Y tal Y esos son más jodidos De conseguir todavía Porque Tienen el problema De que Tienen el problema De que se estropean Se estropean fácilmente Y como que Cabucaban Por decir una manera Madre mía Cuando he visto Hoy los estrizar He flipado Me encantaba El año que viene Iré al pabellón ¿Qué has dicho? Hoy Gracias Sí, os recomiendo Que vayáis La verdad es un momento Muy de puta madre Mira Mira lo que es esto Ni yo me lo creo Lo que pasa Es que aquí abajo No tenía que acabar así Tenía que poner Esta piecita Pero bien sabe Dios Que no los voy a poner Bien Siguiente parte ¿Qué me queda? Ah, la pila Ahora va la pila Pila puesta Funciona Bien Si esto ya está colocado Me queda por colocar Esta tapa de aquí ¿Verdad? Sí Me queda por colocar la tapa Y va con un tornillo Dos EP A ver Yo tengo Yo estoy a puntito De escribir La crítica de la peli Tec de Conan El puño del zafiro Tal Es el Iron Man Sí Es ese mismo Es este Iron Man De aquí No se ve ¿No? Ahí se ve ¿No? Sí Espero no reventarla De un codazo Y tirarla a tomar Por el culo No sé La verdad es que la figura Tiene que ser Tocha O sea El tenerla delante Y demás Porque además Si tú tienes Dos tipos de suscripciones ¿No? Y hay una en concreto Que lo que te hace Te cobra un poquito más Al mes Creo que es un euro más Dos euros más No recuerdo ahora Y lo que te da Es Una peana Una peana Pero iluminada Para construir Todo eso ¿No? Entonces Al final lo puedes tener En tu casa ¿Sabes? Con un expositor Enorme Que la retroiluminan Lo cual lo recomiendo Bien Cerradito ahí Funciona Sí ¡Uf! ¡Uf! Ni yo me la creo Ni yo me la creo A ver Vale Pues ya está ¡Ja, ja! Ya está Acabé El pie de Iron Man montado ¿Vale? Ahora lo puedo poner así Y que se vayan dando Vamos a ver ¿Qué trae este? Este habla de la etapa de Iron Man director de S.H.I.E.L. De toda Sí, habla de todo Lo que fue a esa época Una época muy interesante Del modelo 1 Del Mar 3 El Mar 3 original El Mar 3 de los cómics Que viene en la historia Porque claro Lo que estamos construyendo ahora Es el Mar 3 Pero película No cómic Vamos a ver Armadura Ah, mira Te hablo de ¡Uf! Esta ilustración Este estilo de dibujo Me flipaba Bueno Vamos allá Bien Esto va a ser mi Vietnam Uy, este tema da para debate ¿Crees que las figuras que venden en AliExpress Valen la pena? Mejor en Amazon Mejor en Amazon O sea Siempre Te voy a recomendar Amazon Por delante de AliExpress Porque Primero AliExpress No te da toda la seguridad Es que te da Amazon Yo por ejemplo Esta semana He tenido que reclamar a Amazon Porque la cámara que habíamos comprado Se había estropeado Y el servicio de atención al cliente Que me ha dado Amazon Esta semana Es que me la comía a besos A la chica que nos atendió O sea No te haces una idea Primero Nos atendieron por chat Luego Que me llamaron por teléfono No pude contactar Yo con el servicio técnico de Sony Así que contactaron ellos Me estuvieron llamando Dando una atención continua Que me devolvían el dinero Que no hacía falta preocuparse O sea Es increíble Así que por ese lado Ganan el servicio de atención al cliente De Amazon Anti-AliExpress Lo segundo Está en que AliExpress Está llena de Hola del rincón De Juan Twitch AliExpress Está lleno de falsificaciones Y no me acaba de gustar Muchos O sea De esto ya hablamos Muchas veces en el podcast No creo que esté mal Que existan las falsificaciones Porque Aunque parezca que no Ayudan al mercado A mejorar Y que los productos sean mejores Pero Sí que es cierto Que a mí como consumidor Muchas veces No me gustan las falsificaciones Porque son muy chotas Son muy jodidas Hay cosas que te venden Por AliExpress de juguete Que te parecen la foto Que es lo mismo que en Amazon Y cuando lo recibes Y lo tienes en tu mano No No es lo mismo No me acaba de convencer ¿Qué pasa? Sí hay cosas en AliExpress Que las compraría Mucho antes que en Amazon Por ejemplo Minifiguras Lo que es Lego y minifiguras Está AliExpress A años luz De Amazon Porque te vende Una serie de minifiguras Que no son licenciadas Por Lego Técnicamente son piratas Pero son cosas Que Lego no va a construir En su vida Y que son cojonudísimas Y te marcas Que por diferentes motivos Son perfectamente legales Entonces Lo que es por ejemplo Minifiguras, Lego y demás AliExpress a muerte O sea, no hay ningún problema Pero si te vas a figuras Tipo Dragon Ball O cosas por el estilo Amazon O sea, la gran mayoría de cosas Las compraría en Amazon Pero hay pequeñas cosillas En las cuales AliExpress Es claramente mejor Pero es que Amazon Te entrega todo al día siguiente El servicio de atención al cliente Es mucho mejor Te está dando todo el rato Oportunidades para comprar cosas Complementar No sé Le veo un sistema mucho mejor Para el usuario Que el que está ofreciendo AliExpress ahora mismo No creo que AliExpress Puede ofrecer nada mejor Y creo que para lo que está AliExpress Está bien Que es poner en contacto Proveedores chinos Con proveedores occidentales Y en ese sentido Creo que está perfecto Pero aún así Si tengo que escoger yo Como consumidor y coleccionista A dónde comprar Me voy a ir a Amazon Siempre antes que a AliExpress A no ser casos puntuales Como ese Como serían las minifiguras Del ego O cosas por el estilo Hay otras movidas Que no Que por ahí no paso Hace tiempo De hecho si vais A lo de juguetes mal Que tenemos en el sistema Destacados en nuestro perfil Vais a ver un montón De bootlegs Que son de Falsificaciones Que son de AliExpress Y que no hay por donde coger Además son como viscosas Algunas Las tienes en las manos Y las notas Como que están húmedas No sé De hecho no creo que pasen Las normativas europeas En muchos sentidos De salud y demás Entonces no acabo de No acabo de compasionar eso No me acabo de gustar La mano de Ironman Bueno voy a tornillear esto Voy a hacer algo muy inteligente Que es poner a cargar el móvil Porque ya me ha salido el aviso De que me estoy quedando sin batería Y si no esto Os voy a hablar Os voy a cambiar de sitio Con vuestro permiso A ver si encho por esto Tengo ahora un problema Y es que he conectado el cable Para que no me quede sin batería Justo abajo Y no tengo como apoyarlo Absolutamente nada Y entonces estoy como dando vuelta Como un desquiciado Por la habitación Es un poco el comportamiento psicópata Que estoy teniendo Yo creo que lo voy a colocar aquí Una pregunta Hablando de los Vengadores ¿Qué opinas de los X-Men En los Vengadores en el futuro? Supongo que te refieres A que estén los X-Men En el UCM No Me gusta Lo veo guay Lo veo bien Porque además Saquen face detrás Lo que me da pena Es que lleguen ahora Me hubiera gustado mucho Verlos al final de Endgame Ver ese final de Endgame Con los Avengers Me hubiera parecido Una puta maravilla Pero no pudo ser Yo creo que eso Que llegan un poquito tarde Pero bueno Llegaron cuando pudieron llegar Esto con el tema de derechos Que había por el medio Bastante se ha hecho Además el UCM Ha hecho mucho más De lo que yo esperaba Que ningún estudio Hiciera nunca en la vida Entonces Mola Creo que está guay Que lleguen De hecho me están tardando De hecho quiero ver Los 4 fantásticos Más que los X-Men Los 4 fantásticos Tendrán que tirar de multiverso No creo que haga falta Tira de multiverso O sea van a tirar de multiverso Porque lo dije al salir De Endgame De hecho con Infinity War Me lo olía Y lo voy a asociar Hasta el último día de mi vida Lo que está preparando Marvel Ahora es sacar Secret Wars Que Secret Wars Es el gran evento Donde todas las realidades tocan Pues salir del cine Y se lo dije a mis colegas Esto es así Y estoy seguro Que me tiras a este lado No me pienso Dar un paso atrás En esta teoría que tengo Yo creo que tenía que haber sido antes Lo de los X-Men Si Si es que los X-Men Tendría que haber sido mucho antes Pero Llegaron cuando Tito Face Pudo conseguirlos A ver Realmente Pensad en lo que ha hecho Disney Es que Hace Nada Hace 20 años Era impensable que ocurriera algo así Me está avisando Instagram Que quedan 30 segundos Y esto se acaba Entonces voy a hacer una cosa Voy a cortar estos 30 segundos ahora Voy a dejar el directo Disponible en el perfil Y voy a volver en un rato Cuando el móvil cargue un poquito más de batería Y tenga yo todo un poquito más preparado Y seguimos charlando ¿Vale? Vengo en un rato Esperadme No os vayáis No os quiero Muy buenas He vuelto ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si estabais en el directo de antes Vosotros Yo creo que sí Voy a asumir que sí Para el que no lo sepa Estoy montando Piezas de la armadura de Iron Man ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todos me mandan saludar Hola a todos Hola Roberto Castillo Hola Héctor Dudrin Hola Christopher 3030 Hola Mavex Tattoo Hola a todos Vamos a ver Hola Julis Hola Jugamos Vintage Hola Fabizoi Hola a quien pone ahí saludar directamente en el chat Podéis ir dejando preguntas por ahí si queréis Y las voy respondiendo ahí por orden Porque tengo el problema que el chat No me lo muestra entero Y va muy rápido O sea yo del chat aquí estoy viendo ahora Cuatro líneas solo Entonces se me pasan algunas cositas Y no estoy atento a la pantalla Y como veis armando el Iron Man Pues no estoy atento a la pantalla siempre La armadura es bastante La armadura completa Pesa unos 5 kilos más o menos Lo cual es más de lo que pesa No sé La compra O vas a hacer la compra Bien Otra parte Montadita Me has convencido para hacerme el Iron Man Espero encontrar el casco en los kioscos La verdad en los kioscos no sé cuándo va a llegar No te lo puedo decir Es más le he preguntado al Tasha Y me han dicho que no pueden confirmar Ninguna fecha hasta ahora Porque la chica de al Tasha Con la que hemos estado hablando Le he preguntado por el email Le he dicho que estabais preguntando la cuenta Que teníais muchas dudas Le he hecho llegar todas las dudas Que nos habéis enviado Y lo que me han dicho es eso Que no Que no pueden dar a uno una fecha exacta De cuándo va a salir Así que no sé cuándo estarán los kioscos En la web sí que lo tenéis ya O sea en la web lo podéis pisar Y sé que hay gente que lo está recibiendo Pero el resto no tengo ni idea O sea me está diciendo que si Te animas a cantar dragones y más morras aquí No puede ser que alguien tenga huevos a eso Yo no lo haría No me lo quiero Hola que tal ¿Qué pasa? ¿Te vas a tener a cantar dragones y más morras? Sí ¿Te vas a tener? ¿Le doy a play? Sí dale 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 Sí dale dale Pero no se oye no se oye No se oye no se oye Espera Voy a acercar el ordenador más al teléfono Vamos a ver ¿Te acerco? Por favor la gente que está en el chat Tenéis que juzgar esto por favor Como si esto fuera factor X ¿Vale? Un dos fantástico Un dos fantástico No te estamos perdiendo No se oye 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 no No, yo tampoco, o sea, no esperaba algo así a estas horas. Este crossover es magnífico. Yo soy muy fan de este crossover. Aunque no se escuche bien, yo estoy a muerte contigo, tío. Bueno, oye, me ha encantado que te conozco. En FaceTime. Perfecto. Es más, si alguien quiere conectar, abro ahí para que entre quien quiera. Y vamos charlando. Un gusto conocerte, tío. Y ponerte cara, porque siempre lo contigo por privado y pregúntate por su cara. Pues ya sabes, pues ya sabes. Cuando quieras nos ponemos en contacto por aquí. Cuando quieras nos ponemos en contacto por aquí. Por privado te paso mi. Para la próxima sesión de karaoke. Vale, vale. Venga, no me esperaba que la noche cojera este ritmo. O sea, mi saludo por la noche está siendo francamente muy extraño. Yo venía a montar un Iron Man. ¿Tú también vienes a cantar o tienes alguna declaración que dar? Qué va, macho. Si es que le va, macho. Sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Era bueno. O sea, tú has empezado a tocar botones y de golpe has acabado aquí. De hecho, esa ola es otra ola. Vale. Pero voy a subir un poquito más el volumen, así te escucho mejor. Vale. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Sobre qué tema estamos hablando? ¿Sobre qué tema estamos hablando? Vale, espera. Vamos a hacerlo más. Realmente la última persona que entró intentó cantar dragones y mazmorras, pero no pudo por el acto. Ese es el reto que está. Vale. Pues entonces creo que le debes a la audiencia decir cuáles son tus tres películas favoritas. Ahora mismo. ¿Mis tres películas favoritas? ¿Tres películas favoritas? Sí. Pues... ¿El Señor de Corre? ¿El Señor de Corre? ¿Las dos torres? Sí. Sí. O sea, que es... Bueno. Tiene la mejor... Dura puesta. Tiene la mejor... La escena final... La escena final... Historia del... Historia del... Historia del... Historia del... Sí, la verdad es que es muy buena. Vale, dos más. Dos más. Dos más. De las que vería... De las que vería... Pues yo creo que... La de Atrápame si puede... La de Atrápame si puede... Es muy buena. Es muy, muy guay esa. Sí. Porque da como buen rollo. Que da como buen rollo. Y... Y... Y un padre en apuro. Y un padre en apuro. Un padre en apuro. Un padre en apuro. Tiene algo muy guay. Y es que tiene una escena post-crédito. Como las pelis de Marvel. Exactamente. Y que promete que va a haber una siguiente peli. Pero nunca ocurrió. O sea, sí que... A ver. Sí que hay una segunda parte de un padre en apuro. Que se hizo hace un par de años. Producida por WWE. O sea, por la empresa de lucha libre. Pero nunca llegó a nada. O sea, nunca... O sea, creo que sí. Hicimos esa película para DVD. No tiene nada que ver con la primera. Ni solo de Schwarzenegger. O sea... He tenido noticias. He tenido noticias. Claro que te puedo decir. Claro que te puedo decir. O sí, espera. Ay, qué fan soy. Por favor, tienes que mandar luego fotos de eso para compartirlo en la cuenta. Soy muy fan de esto ahora mismo. Tienes... Dios mío, es que es Turbo Man. Porque además, a ver. Llamarlo un padre en apuros está guay. Pero es que la peli... El nombre que debería llevar era la peli de Turbo Man. Qué peli maravillosa. Es una peli que veíamos... Una peli que veíamos... Todavía la vemos. Todavía la vemos. Además, esa película, joder, tiene una escena maravillosa. Es que creo que es la mejor pelea que ha tenido Schwarzenegger en toda su carrera. Que es... Schwarzenegger pegándose con un ciervo. Yo sentía... Yo sentía... Pegándose con Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. O sea, es verdad. Que se pega con Santa Claus. Dios, qué peli tan loca. Es una peli muy, muy loca. Muy loca. Muy loca. Y bueno. Así que... Y bueno. Bueno, pues vamos a ver si hay alguien más que se quiera conectar. Tal. Tienes que mandarme fotos por privado de eso para compartirlo en los stories, ¿vale? Todavía que te haría gracia. Todavía que te haría gracia. Encantado, macho. Encantado, macho. Igualmente, muchachos. Que también, por qué te pongo... Me gusta ponerle cara a la gente porque hablo muchas veces con vosotros. Pero, no sé, sois un avatar para mí, ¿no? No he visto nunca vuestras caras. Así que... De hecho, solo ves juguetes. De hecho, solo ves juguetes. O temas de... Lo que no reís. Claro, sí, sí, tal cual. Lo que no reís. Es que, claro, veo más plástico que gente. O sea... A ver, normal. A ver, normal. Venga, muchas gracias, tío. Saludos. Saludos. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas, bien, bien. Buenas, bien, bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Para que te conozca el resto. Rubén, 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 Rubén. Rubén, vale. Eres consciente de que esto va a quedar en las historias durante, no sé, 24 horas o así. Sí, sí, sí. Pero muy probablemente lo descargue y lo suba a YouTube. Me estoy avisando. Así que eso, bueno, Rubén, ¿tres películas favoritas? Uf, uf. Pues... Star Wars, una nueva esperanza. Sí. Porque... Esa es buena, esa es como la favorita de todo el mundo, también te digo. Esta es la primera, ¿eh? Es la novedad. Es la novedad. Sí, eso también es cierto. ¿Cuál más? Buah, es que... Hace mucho tiempo que no veo película. Sí, porque no veo película. ¿Y qué es lo que ves, entonces? Pues... Pues... No soy muy aficionado... No soy muy aficionado... Ah, series o a películas. Sí, series o a películas. ¿Y a qué eres aficionado? ¿Comics, videojuegos? Bueno, sí. ¿First Day? No, no. No, no. A ver, no. El Rojo Vivo. Ahora cuando me dices... Tengo todas las temporadas de El Rojo Vivo en Drupete en mi casa. Gran Torino es buena película. Gran Torino. ¿Y cuál más? Te queda una. Uf. Uf. Hostia, te las acabo de liar bien. A ver, saliendo de la típica... A ver, saliendo de la típica... Sí, pienso un poco. Sí, pienso un poco. La versión coreana de Dragon Ball. No, no. No, no. Te dejo decir una serie en lugar de una peli. Pero puede ser cualquier. Pero el dibujo está bien. Sí, de la que tú quieras. Una que recomiendes a la gente. Que tenga que ver a alguien si os digo. Death Note. Death Note. Death Note. O sea, Death Note está guay. La peli de Netflix, ¿qué tal? ¿La has visto? La peli de Death Note. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no has querido pasar por la experiencia de Death Note en Netflix? No, no, no. Que Los Cuatro Fantásticos, la última que sacaron... No, tenía oído. Tengo que decirte que yo... O sea, la peli de Los Cuatro Fantásticos, la última que sacaron... Creo que tiene unas ideas muy buenas. O sea, el desarrollo es nefasto. Es una película francamente asquerosa. Pero tenía unas ideas muy buenas. Yo creo que si al director le hubieran dejado su trabajo, hubiera hecho una gran peli. Puede ser. Y Death Note, la teoría que tengo con Death Note, es que no es tan mala como todo el mundo dice. Pero que sí es una cagada. Te reto a que la veas. Entera. De principio a fin. Venga, va. Te reto. Venga, a muerto. Novia no sé si está de acuerdo. Ah, bueno. Pero eso es problema de ella. Tú le tienes que decir, oye, mira, me he comprometido con un completo desconocido otra vez de Instagram y ahora tengo que ver esa película. Y si al final no le gusta y me parece que es malísima, me echan la culpa a mí y te me resulta. Bueno, con esa opción. Con esa opción. Y ya está, tío. O sea, la culpa es mía total. Vivo a tomar por culo. ¿Qué me va a hacer? Es no me la va. Es no me la va. Así que eso. Bueno, pues muchas gracias, tío, por aceptar que te las guiara y entrar así a saco. Nada, hombre. Venga, hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Gracias por ver el video.